Con todos ustedes, Nakamas, el putísimo Luffy JR5, un bicho que mide 2,40 putísimos metros, Nakamas. Todavía falta colocarlo bien, falta estructurarlo porque el cuerno de ahí es una liada, el Luffy aquí y tal, es una liada, pero Nakamas, Abemus JR5 ha llegado hoy mismo, hoy lo hemos montado, los que desconfiaban, que decían que no iba a entrar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, Nakamas? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Es increíble, en persona impacta 20 veces más, aquí al final está de fondo, está tal, es alto no, lo siguiente, o sea, este Luffy de aquí mide 1,88, pues ese de ahí atrás mide 2,40 metros de puto Luffy, tío. Vamos a ello, capítulo se llama Conflicto, vale, Conflicto, lo compro, lo compro de momento, vale, vale, ay qué bonito, joder, es grande Yamato, eh, hostia, el Sukuna, tú anda aquí, el puto, no, Yokozuna. El viaje por los templos de la chica Oni Yamato, Otsuru me da medicina y dangos, este parece un Akuma no mi, tú, vale, primero ha pasado por Toki, no, por Toki no, por Hiyori y Otoko, que se han preparado los ventos, el almuerzo y la comida para el viaje, y ahora vemos que, bueno, antes de eso, este Kinemon le dio una carta, luego Toki, no, Toki no, Hiyori, coño, le preparó comida y almuerzos, y ahora Suru le da, eh, medicinas. Vale, empezamos con el capítulo, Nakamas. ¿Quieres decir que el arma que hundió al mundo todavía está por ahí en alguna parte? Uf, esto es peligroso, ojo que Vegapunk no enemiste al mundo con las armas ancestrales, eh. ¡Opa, Im! Vamos a ver mucho a Im, eh, tiene pinta, ¿no? ¿Cómo así que la guerra de 800 años todavía continúa? ¿Puede seguir si no hay nadie con vida? Hostia, el cuadro de Lily, bro. ¿Por qué nadie sabía sobre esa guerra y por qué dice que continúa? Y mira, 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 es que Im está enamorado de Lily, os lo dije, os lo dije, eh. Yo optaba porque Lily está enamorado, Im está enamorado de Lily y el tesoro nacional de Mare y Yoa es el cuerpo de Lily. Congelado, criogenizado. Os lo dije y sigo apostando por ello. Vegapunk, hostia. Esto es a la basta, eh. Yo, que sigue rajando el pavo. Im rayado, eh. Im rayadete. Vale. Yo, puntos suspensivos, dice Vegapunk. ¡Ojo! ¡Mira, ay, Karun! Karun, acá más que tengo un cuadro, o sea, un pato. Mira, timing perfecto, me llegó ayer. Me llegó ayer desde Japón. Hace tres semanas lo pedí con vosotros. No sé si lo recordáis en directo, lo pedimos en Zen Market. Mirad. ¡Karun! Y vemos aquí, no un Wanted, ojo, no es un cartel de Wanted de recompensa, sino más bien un Missing. En plan, se busca, pero bien. En plan, ayuda, por favor, con esta mujer, la reina de la Basta, que ha desaparecido. Nefeltari. ¡Uf! ¡Hostia, full faraónico! ¡Qué guapo! Debo disculparme, yo debo disculparme profundamente, pero quiero que quede claro que... ¡Hostia, Chaka y Pel! Mi intención era crear una fuente de energía que llevara a la humanidad al futuro, pero todavía está inconclusa. ¡Hostia, que sigue rajando, eh! ¡Va loco! ¡Va loco el Vegapunk, eh! La culminación de mi investigación era la Mother Flame. Finalmente llegamos a hacerla funcional, se lo aseguro. Algún día el mundo se moverá con esa energía. Vale, o sea, Mother Flame es la fuente de energía, no la bomba que dispara. Sin embargo, una parte de esa llama me fue robada. Todo ha sido mi culpa. Los Cyperpool... Esto ya no lo dice Vegapunk, ¿vale? Los Cyperpool cayeron en medio de la isla. No puede ser, están rodeados por las llamas. Ha sido una gran sacudida. ¿Qué ocurrió, Edison? ¡Vaya susto! Todo está destruido. Parte del Lab of Face y el sótano donde estaban los Cyperpool cayeron. ¿Qué quieres decir con que cayeron? Ya no seré capaz de enviar la Shigarumo a los Mugiwara. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso quiere decir que vuelve a haber problemas? Otro peligroso Gorosei va hacia donde estás. Te lo rogo, Stussy, huye. Aquí podemos sufrir, ¿eh? Puedo liberar a Kaku también. Edison, ¿eh? Ya ha recibido su castigo. Me encargaré de que no vaya atrás de los Mugiwaras. Hostia, es que qué buena persona. Stussy, en sí Stussy, se habrá hecho amiga de... Al final, tanto tiempo trabajando en el Cyperpool, tendrá algo de sentimiento y se habrá hecho amiga, aunque sea un poco, de... De el señor Kaku. Se queda aquí pensativo. Edison. Hostia, Edison está reventado aquí, ¿eh? Puta mosca, tío. Llevo una mosca quedando por culo todo el puto directo, tío. Como la pillé, es que la voy a estrangular. Le voy arrancando las patas una a una a la mosca. Me imaginé que me pedirías algo así, Stussy. La culpa ha sido mía, perdonadme. Dice que traicionaras a tus amigos. Pero sé que en el fondo los aprecias. Toma ya. Aún así, ambos lucharon por salvarme. Sé que eres leal. Ese conflicto que tienes es la prueba de que eres humana, Stussy. Ay, qué bonito que le estén diciendo a un clon que es humana. Eres libre de hacer lo que quieras. Solo asegúrate de sobrevivir. Bien. Solo asegúrate de sobrevivir. Eso no va a salir bien, pero bueno. Ojo, los revolucionarios y algunos miembros... Esta mujer es de Lulusia. La lechera de Lulusia. Aproximadamente dos semanas después del robo de la llama, el cielo sobre el reino de Lulusia brilló intensamente. Lulusia. Me informaron que ese reino desapareció sin dejar rastro. Además de eso, sería un terremoto a nivel mundial. Así que, hostia, le han robado parte de ese fuego a Vegapunk. Como científico, no me enorgullezco de ser el culpable de que haya pasado. Es que es Einstein con la bomba atómica, ¿eh? ¿Quiere decir que lo hizo un arma ancestral? ¿Nadie en Lulusia ha sobrevivido? Ningún combustible tiene tanta energía como la Mother Flame. Este yo creo que está equivocado, ¿eh? Yo creo que este tío está equivocado, ¿vale? ¿Cómo que Lulus... Hostia, Elisabelo. ¿Cómo que Lulusia desapareció? No lo sabíamos. Averiguas estado bien. La llama que creé activó una de las armas ancestrales. Están hablando de armas ancestrales. La madre que me parió en Acabas, ¿eh? Yo no tengo idea de quién lo haya hecho. Vale, está aquí Vegapunk que se... ¿Pide disculpas? No tengo idea de quién lo haya hecho, pero todo está muy claro. He sido cómplice de un acto que acabó con muchas vidas. Siento gran culpa por lo que ha pasado. Les pido que me perdonen. Ay, que una... No nos va a dejar a medias, tío. Este capítulo era más corto. Este capítulo tenía solamente 13 páginas, que lo dijeron los de Wanted Fansub el lunes, que este capítulo iba a tener solo 13 páginas y es cortito. Y nos va a dejar... Como si nada, ¿eh? He podido comprobar que fue artificial ese desastre provocado por el hombre. Vegapunk, no ha sido tu culpa. Y todos aquí sintiéndonos en plan, pobre Vegapunk. ¡Hostia, Momonosuke! ¡Crocodile! A ver, a ver, a ver. No, puta mosca, la madre que me parió. Ha venido a tocar huevos hoy, ¿eh? Es del gobierno mundial, la mosca. ¿Qué? ¡No me digas que ha sido Plutón! ¡Momonosuke-sama! Ah, está... Claro, el Kinemon en plan, cállate, que no se puede saber que está aquí. ¡Cállate! Va a contar cosas. Va a contar cosas. Y mira, Crocodile escuchando aquí. Crocodile también iba todo obsesionado con Plutón. Recordemos, ¿eh? No era ni Urano ni Poseidón. Existieron tres armas ancestrales en el pasado. La intención de Joy Boy era transmitir las armas a las generaciones futuras. ¿Por qué haría tal cosa? Sigo sin entenderlo. ¿Quién era el malo y quién el bueno? Es que estoy seguro de que las armas ancestrales se utilizaron mal, tío. Es como el inglés, que se enseña mal. Pues las armas ancestrales se utilizaron mal y por eso provocaron la inundación. Llegará el momento en que sea revelado. Casi me hago por tu culpa, idiota. Les advierto que persiste el peligro de que el mundo se hunda de nuevo. El siglo vacío está lleno de misterios. Sin embargo, existe gente que sabe todo lo que sucedió ahí. ¿Dirá que es el Gorosei? ¿Tendrá los huevazos gordos Vegapunk en la puta cara del Gorosei decir es el Gorosei quien sabe la verdad y si no nos la cuentas por algo? Entonces, piensas contarlo todo Vegapunk y mira el puto Akainu en Year 5 versión magma, ¿eh? O sea, va enfadado, ¿eh? Akainu, ¿qué? ¿Qué te pasa a ti, Akainu? ¿Por qué te enfadas así? ¿Tú sabes cositas o qué? ¿Tú has pensado pensamientos, Akainu? ¿Has sentido sentimientos? Yo creo que tú no sabes cosas, pero sabes que hay gente que sabe cosas. ¡Opa! Míralos, míralos. Esa gente son la tripulación... ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Coño! ¡Es verdad! Los putos piratas de Roger por supuesto que saben cosas. Esa gente son la tripulación del rey pirata. Claro, aquí todos flipando. ¡Cómar! Unos piratas y el croco es aquí. Por eso lo sabía y por eso he camperizado a la boom. Por eso. Os vais a joder todos. Me he hecho una camperización increíble de una puta ballena. Y dentro puedo vivir mientras todos los demás os ahogáis. ¡Joderos! Y el rey lit ahí. ¡Ole, recubrimiento de barco! ¡Ole, le, 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 le! Por supuesto que sí. Vamos a ver... Me apuesta. Vamos a ver sombreados Cooper Gavan. Vamos a ver a Raylit por ahí ahora sonriente. Y después a Cooper Gavan. ¿Por qué esos piratas saben los secretos del mundo? Deben estar en grave peligro. Hombre... Espera un minuto. Es extraño que lo sepa Estela. ¿Cómo puede saber que robé la Mother Flame? Vale, ya sabemos quién la robó. ¡Qué sorpresa! No hay manera que lo haya sabido porque desactivé la sincronización. Lo sé porque es malo mintiendo y actuando. ¿Era real su sorpresa? ¿York? Así que... ¿Todo esto es obra tuya? ¿Cómo se enteró de lo que sucedió en Lulusia? Mira, es que tiene una cara de tonta. ¡Ole, la aspiradora, brother! ¿Alguien se lo dijo? ¿Cuándo fue? Los tiempos no coinciden. ¿Sabía lo que planeaba el gobierno? ¿Quiere decir que estaba preparado? Entonces ocultar el High Shinden de Musi no es tan simple como creí. El jódete, el Júpiter, es una puta rumba, brother. ¡Ole! ¡Gorosei! Ya sé dónde está el High Shinden de Musi. ¿Estás segura? Toma ya. Sí. ¿Olvidan que también soy Vegapunk? El High Shinden de Musi está... ¿Dónde coño va a estar? En el propio cuerpo de Estela. En la cabeza. En la manzana. ¡Ole, brother! En el Fabio Face. No, funciona contra él. El gigante de hierro lo está protegiendo. ¡Uy, uy, uy! ¡Míralo, míralo, míralo! Pero el gigante... Lo dije... ¡Ojo! Madre foca lo dijo hace dos meses. Es verdad. Hubo gente, hubo bastante gente que comentó que estaba dentro del robot. Un robot rollo que cuando Vegapunk se teletransportó y apareció delante de Luffy por primera vez, que aparece como mitad de su cuerpo dentro y mitad de su cuerpo fuera, ahí dejó esto. Oye, el robot es increíble. Mira los dos cañones propulsores al puro estilo Blastoise que maneja el puto robot. Este robot es dios, ¿eh? Yo quiero ver a este robot repartiendo hostias. Yo quiero ver al robot diciendo... ¡Me vale, vergas! Y a la mierda a todo dios ahí, joder. Va a acabar el capítulo y no quiero que acabe porque la semana que viene hay descanso y no quiero descanso, quiero acción. ¿Por qué ellos saben toda la historia? ¿Por qué desaparecieron sin decírselo a nadie? ¿Por qué no hicieron nada? Exacto, ¿por qué no hicieron nada? Yo creo que Rayleigh, que vemos ahora aquí Shabaody, y vemos como seguramente sea la mujer de Rayleigh que le dice Ray-san. Seguramente sea ella. Rayleigh va a coger y va a decir... Porque no nos corresponde. Porque no era nuestro momento. No podemos interferir en la historia. ¡Ay, Rayleigh! ¡Ha bebido mucho! Es extraño que se haya desmayado. Ya soy un viejo. ¡Pobre Rayleigh, tío! Estás hablando demasiado, Vegapunk. Un viejo como tú. ¡Qué idiota! No deberías quitarle las ganas de vivir a los jóvenes. Ellos deben divertirse. ¿No lo crees, Roger? ¡Oh, señor! No hay capítulo la próxima semana. Aquellos que conocen la verdad simplemente se ríen. Es que es ver a Rayleigh... ¡Hala, ala! Se me ponen los ojos llorosos, ¿eh? Es que es ver a Rayleigh... Hablando a Roger... Es ver a Rayleigh... Hablando de Roger, tío, es que me puede. Diviértanse. Y aquellos que conocen la verdad simplemente se ríen. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? ¿Qué tiene que ver esto con el One Piece? ¿Y por qué se rieron con el One Piece? Está relacionado. Va relacionado. Porque es una historia graciosa de Joy Boy, el chico alegre. Sí, totalmente. El final lo ha mejorado mucho. El final me parece muy, muy, muy God con Rayleigh. Todo el capítulo está muy bien. Es Vegapunk, que sigue rajando un poco de armas ancestrales y varias cositas. Me parece canelita en rama lo de Vegapunk. Creo que ha sido muy interesante como tocan las armas ancestrales. El mundo escucha de las armas ancestrales. Ya el mundo sabe que la tripulación del rey de los piratas sabe la verdad. Pero lo que es la guinda del pastel, que lo hace perfectísimo. Y que dices, boj, qué arte, es Rayleigh, tío. Ver a Rayleigh siempre es cine. Ver a Rayleigh siempre te llena de hype, te llena de motivación. Un poco como Doflamingo, ¿no? Que aparece Doflamingo y es como a ver qué dice. Pues con Rayleigh es solamente Rayleigh. Su presencia es como el papucho, bro. El puto papucho. La frase del narrador diciendo... Diciendo por qué la gente que sabe la verdad se ríe. Lo que hemos visto y seguimos sin ver son las reacciones de los Yonkou. Ni de Luffy, ni de Baggy, ni de Shanks, ni de Kurohige. No hemos visto las reacciones de los Yonkou a esta noticia. Os recuerdo, Nakamas, mañana será la reacción esta editada. Mañana será también la review. Si estáis viendo esto en la reacción editada en YouTube, que sepáis que hoy mismo tendréis la review también seguramente. Y si no, en su defecto el sábado, pero casi seguro que hoy mismo, viernes. Muchas gracias una vez más por haber estado por aquí con Tito Quinto. Una horita de directo que hemos estado. No ha estado nada mal. Brutal haber llegado a 1500 Nakamas. Hemos pasado los 800 Nakamas. Yo ya estoy que no sé qué hostias decir de todo. Porque el apoyo que hay es una fumada. Y ojalá en Kik siga igual Nakamas, de verdad os digo. Muchas gracias Nakamas por haber estado aquí. Un besazo enorme. Y nos vemos pronto con más contenido, familia. Chao, chao. Chao, chao.